Vamos a seguir avanzando al tema siguiente, se llama La Cumbia de los Pajaritos Por ahí para nuestra amiga Carol, que la solicitó también por ahí con mucho cariño se la vamos a enviar Y para toda la raza que gusta de esta hermosa música, hermosa canción de La Cumbia de los Pajaritos Sí señor, tiene ritmo y tiene sabor en la guitarrita de Chencho ¡Eso! ¡Vamos a bailar! La Cumbia de los Pajaritos ¡Ole galleta papá! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Y cómo baila nuestra amiga Carol, miren nomás A la vuelta y vuelta ¡Caro! 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 Siento que me vengo Bailando Me vengo bailando compadre Sabroso Para mi compadrito Manuel Y su grupo de sensación tropical Saludos Eso Bien bailao, bien bailao Gózalo compadre, gózalo Y ahora viene El sabor del timbal Póngale sabor mijo De Jordán de Junior Junior Eso compadre, eso Y ahora viene Y prepárese para escuchar En la guitarrita De mi compadre Chancho Viene el sabor Hoy no más, hoy no más Gózalo, gózalo compadre Báilalo, 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 báilalo Hoy no más, qué sabor, qué sabor, qué sabor Mi gente de Tuxpan De Rodrigo Esfano de Veracruz Allá por Poza Rica Saludos Eso Claro Mi gente de Siete Palmas Saludos Esa guitarrita Sabrazo, sabroso El pasito perrón compadre Esa noche Eso Como baila Como baila, como baila compadre Bonito, bonito, bonito Y así lo bailan los BCC de esa noche Bailando contenta Bailando feliz esa noche Ey, 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 ey Hoy no más Esa guitarra Quít, 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 quít Y aquí estamos con todos los hijos Que nos amoren Y gracias Y nos vamos bailando, nos vamos gozando Gracias, arriba, gracias a Dios Gracias Báilalo, báilalo, báilalo Gracias, arriba, gracias a Dios